Como ustedes saben, este es un jardín que estaba terminado, pero nunca pudo entrar en funcionamiento desde hace más ya de un año, precisamente porque aquí había un sitio de heriazo con basura y el área de salud no podía dar la resolución favorable. Así que nos pusimos a trabajar con el alcalde, nos solicitó una ayuda a nivel regional, esto lo financiamos a través de Subteres, hemos ya procedido a limpiar, están las máquinas trabajando hace un par de días, esto va a estar listo en unas semanas más y posterior a eso, la Junji con Salud van a obtener la resolución favorable y en marzo vamos a tener un nuevo jardín infantil de la Junji aquí funcionando en Granero, así que nos pone muy contentos, vamos por el mandato que nos pidió el presidente, que teníamos que trabajar con todas las municipalidades, teníamos que estar todos juntos aquí, lo vimos directamente con el alcalde Segovia, lo vimos a través de la Subteres y nosotros como gobierno regional, porque lo importante es darle solución a las personas y también ordenamos también el entorno de las familias ya de graneros que viven aquí al lado, porque la idea es limpiar esto tal como lo estamos haciendo ahora y posteriormente empezar con la licitación y construcción de un centro deportivo a nivel regional importante. Es importante señalar que hay un compromiso de gente en terreno que está trabajando, que escucha a las personas y que cuando acudimos a golpear la puerta del internete, inmediatamente se dieron soluciones concretas para poder resolver un tema que la comunidad lo tenía bien acongojado, se estaba transformando este lugar en un basural, asumimos nuestra cuota de responsabilidad también, pero también asumimos la decisión de resolverlo de manera inmediata. Pero esto no habría sido posible si no hubiéramos tenido al intendente Más Ferrer, a Eduardo Cornejo en la Subteres para poder resolver adecuadamente toda esta situación que requiere una cantidad de recursos que son inabordables por el municipio. Estamos hablando prácticamente de 65 millones de pesos, que si no hubiéramos tenido la voluntad política de ellos, este tema no se habría resuelto. Hubo una pésima gestión de la administración anterior, que con una obsesiva y compulsiva ambición en la utranza del gobierno, trataron de hacer lo imposible poner en marcha un jardín que no estaba en condiciones de ponerse en marcha. Se contrataron personas, se llamó a niños a postular, en circunstancia que el jardín no contaba con las necesarias condiciones para poder ponerse en funcionamiento. No han echado de alguna manera la responsabilidad de nosotros, pero nosotros somos los primeros que queremos que un jardín funcione. Pero este jardín no contaba con los permisos necesarios para poderse poner en funcionamiento y hoy día sí hay un compromiso de que a partir de marzo este jardín va a funcionar con todos los permisos pertinentes, con la adecuada y pertinente apego a la legislación vigente para que los niños puedan estar seguros y tranquilos en un establecimiento como el que estamos inaugurando próximamente. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales. Instagram, Intendencia.O'Higgins. En Facebook, Intendencia O'Higgins. Y en Twitter, arroba Intendencia LBO. O en la web, en www.dellibertador.cl. Gobierno de Chile. Chile, lo hacemos todos.